Hola chicas y chicos bienvenidos al canal, el día de hoy les voy a estar mostrando como es que pueden hacer unas tortitas de atún y yo le estuve poniendo un poquito de nopales y son en salsa verde, así que pues espero y les guste esta receta si es así no olviden por favor regalarme una manita arriba y no olviden por favor compartir este video en sus redes sociales así que pues bueno vamos a ver como es que las preparo muy bien pues aquí tenemos los ingredientes que esto es lo que vamos a estar usando para hacer nuestro chile que es lo primero que voy a estar haciendo, voy a estar poniendo estos tres chiles que son chiles serranos ahorita los voy a estar poniendo a cocer y también voy a estar usando estos tomatitos como pueden ver son diferentes tamaños y ustedes pueden ver más o menos que tantos son los que estoy usando como quiera aquí en la cajita de información les dejo exactamente las cantidades de lo que estuve usando y aquí tengo esta cazuelita para ahorita ponerlos a cocer con agua aquí tengo para allá para molerlos, tengo un diente de ajo, como pueden ver este es un diente de ajo grande tengo cebolla, tengo cilantro y voy a ponerle un poquito de caldo de pollo y si ustedes gustan pueden ponerle, si tienen de camarón pues de camarón yo como lo tengo pues voy a estar poniendo este de pollo y también le voy a estar poniendo un poquito de sal y aquí pues como pueden ver para batir tengo lo que viene siendo un atún Dolores yo nada más voy a estar haciendo uno porque es nada más para mí entonces pues nada más con uno está bien voy a estar haciendo uno, si ustedes van a hacer para más personas pues pueden hacer más aquí voy a estar usando de uno a dos huevos para batir el atún y hacer mis tortitas y pues esto ya es adicional, yo le voy a estar agregando unos nopales si ustedes quieren se los pueden agregar, si no de igual manera no lo hagan pero esto ya yo ya los tengo aquí previamente cocidos si quieren ver como coso los nopales aquí les dejo el link en la parte de aquí arriba pueden verlo entonces pues bueno vamos a comenzar bueno aquí como pueden ver yo ya tengo mis tomates y mis chiles ya los puse a hervir y en lo que ahorita en lo que se van a estar hirviendo yo lo que voy a estar haciendo es voy a empezar a revolver lo que viene siendo para hacer nuestras tortitas aquí ya puse el atún y lo voy a estar desbaratando de esta manera y voy a estar agregándole el huevo voy a empezar con este grande, miren tengo uno más grande que el otro con este más grandecito bueno aquí yo pienso que yo le voy a estar agregando el otro porque siento que tiene poquito huevo y siento que le voy a estar agregando el otro entonces voy a estar agregando los dos huevos les digo como quiera aquí en la cajita de descripción ay disculpen esto estoy con una sola mano en la cajita de descripción ahí les dejo todo lo que estuve echando exactamente las medidas miren vamos a estarlas batiendo ya una vez batida de aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al fuego vamos a estar poniendo ahorita un sartén y con un poquito de aceite ahorita se los muestro bueno como pueden ver yo ya aquí tengo batido lo que viene siendo mi mezcla y ahorita voy a empezar a hacer las tortitas mientras que se están cociendo allá los chiles ahorita déjenme le bajo allá la lumbre ya que empezó a hervir esto ya lo tengo caliente así que ahorita voy a estar poniendo cámara rápida y ustedes ya van a estar viendo como es que voy a estar haciendo mis tortitas bueno aquí yo ya considero que esta tortita ya está lista de estas dos primeras que hice entonces yo ya tengo aquí un platito con servilletitas de absorventes entonces lo que voy a estar haciendo es que la voy a estar poniendo aquí y ahorita que estén las otras también voy a estar haciendo lo mismo me van a salir aproximadamente 4 tortitas pero como pueden ver el tamaño pues si están un poquito grandecitas bueno aquí yo ya tengo el vaso de mi licuadora listo y con esta charolita voy a empezar a poner los tomates con esta cuchara voy a ponerle un poquito del caldito que ya tiene ahí mismo de los tomates y voy a estarlos agregando los tomates y los chiles ahora lo que voy a estar agregando va a ser el ajo voy a poner el cilantro para que le de un poquitito más de sabor la cebolla voy a estarle poniendo un poco de sal y ahorita vemos a ver que tanta es la que le falta yo prefiero que le falte a que le sobre y le voy a estar poniendo una cucharada del sazón del caldo de pollo entonces ya de aquí lo vamos a tapar y lo vamos a moler muy bien aquí ya lo estuve moliendo pues ya aproximadamente un minuto entonces ya nuestro chilito ya está bien molido y aquí de este lado lo que tengo es que ya tengo una cazuela le eché del mismo aceite del que estuve usando para freír mis tortitas estuve poniéndole un poquito de aceite aquí y pues vamos a estar friendo nuestro chile ahorita vamos a dejar que hierva un poquito ahorita como pueden ver pues ahorita va a empezar a subir y lo vamos a dejar que hierva un ratito para empezar a agregar nuestras tortitas miren aquí yo ya tengo mis nopales y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar agregando un poquito de mis nopales de los que tengo aquí voy a reservar estos porque estos los tengo para otra cosa entonces voy a agregarlos pues casi todos y voy a estar agregando mis tortitas también para que todo agarre el sabor junto y ahorita veo a ver que tanto que tanta sal es lo que le falta miren aquí son las tortitas así fue como me salieron me salieron pues tres grandecitas y una más chiquita entonces lo que voy a estar haciendo es estarlas agregando y las vamos a estar remojando y vamos a dejar que hierva un poquito para que agarren el sabor como les digo yo hice nada más poquito porque nada más es para mí a mi esposo no no le gusta mucho el atún y al niño pues tampoco no le gusta tanto entonces pues nada más es para mí entonces yo con esto pues con esto tengo así que vamos a dejar que hierva un poquito y ya después de eso pues ya van a estar listas para servir y pues bueno miren así es como nos quedan de ricas nuestras tortitas de atún con nopales les digo los nopales ustedes si quieren los pueden omitir a mí me gustan los nopales así que yo sí yo sí decidí ponerle pero es como ustedes gusten así que espero y les haya gustado esta recetita y si fue así no olviden por favor regalarme una manita arriba suscribirse al canal seguirme en mis redes sociales recuerden que tengo instagram y que tengo facebook y recuerden que en este canal y en facebook y en instagram tenemos videos nuevos todos los lunes y los viernes así que pues bueno yo los veo en el siguiente video bye